Buenos días, mi nombre es David Pulido, soy integrante público certero y del comité organizador de este congreso. Les damos la bienvenida a este tercer día de actividades del Congreso Nacional de Ciclismo Urbano y tenemos este diálogo, es un panel de debate, diputados locales y federales sobre el proceso nacional de armonización normativa en materia de movilidad. Voy a hacer una presentación corta, económica, por el tiempo. Nos acompaña la diputada Roxana Montealegre Salvador, ella es presidenta de la Comisión de Legislación y Puntos Constitucionales del Congreso de Hidalgo. Muchas gracias, Roxana. También nos acompaña el diputado Javier Ariel Hidalgo Ponser, él es diputado federal por la Ciudad de México en la Cámara de Diputados, Congreso de la Unión. Muchas gracias, Javier. Y también nos acompaña en la moderación Javier Garduño. Javier es titular de la unidad de políticas, planeación y enlace institucional de Sedato. Y bueno, sin más, le dejo a Javier la introducción a la dinámica y cómo va a ser este diálogo. Muchas gracias, muchas gracias a David por la introducción, a ustedes por la asistencia. Sabemos que es un día un tanto difícil, el Congreso Bicirred no solamente se destaca por la calidad de sus ponencias, por las discusiones, por el nivel de charla que se genera alrededor de la bici, sino también por ser un espacio también de convivencia, por ser un espacio también de reconocernos dentro de un gran colectivo de personas que están luchando por una misma visión de tener calles más seguras, calles más humanas. Entonces, sabemos que si hay fiestas Bicirred y sobre todo reconociendo que hay una organización alterna a la Bicirred, que se llama la HB Red, que también tienen muchas actividades paralelas a este congreso. Sabemos que competir contra las noches también de fiesta y diversión es un tanto difícil, pero con mucho gusto estamos aquí en una discusión que creo que hace todo el sentido en el contexto que vivimos en el país, sobre todo por dos cosas que yo me voy a permitir hacer esa introducción en esos términos. Número uno, la emergencia climática que estamos viviendo no solamente en México, sino en el mundo, y cómo desde la calle, desde los sistemas de movilidad, transporte y sobre todo la bicicleta, podemos tener elementos que permitan transformar esa realidad. Y en segundo punto, por la crisis de seguridad vial que estamos viviendo también en muchas ciudades mexicanas. Hoy amenacimos con una triste noticia de que una persona ciclista falleció también en esta ciudad, en la zona metropolitana de esta ciudad, y bueno, hoy finalmente se celebra el Día Internacional para recordar a las víctimas de incidentes de tránsito. Entonces, estos dos elementos creo que nos dan pie a tener una discusión de cómo desde legislativo y además cómo dentro de un contexto marcado por la austeridad, en donde sabemos que los recursos van a ser, digamos, relativamente escasos para detonar la infraestructura. Entonces, cómo en estas restricciones que se van a vivir para el próximo año, desde las esferas legislativas se está trabajando ese tema. Entonces, le cedo la palabra a Roxana, que también una gran aliada de estas causas desde hace muchos años, Javier, otro caso de aliados que han trabajado por estos temas y cómo desde el legislativo se están tomando estos retos y cómo desde sus ámbitos de actuación están proponiendo cambiar sobre, insisto, estos dos elementos muy importantes, la crisis climática que estamos viviendo y por otro lado la crisis de seguridad vial en nuestras calles. Roxana, te dejo la palabra, muchas gracias. Muy buenos días a todas, a todos, al diputado Javier, igual encantada, Javier, rodeada de Javieres. Y agradecer también la compañía que nos tiene el día de hoy, la diputada Tatiana Cloutier, originaria de aquí de Monterrey. Y una gran promotora de las causas ciudadanas, así que encantada de que estés aquí, querida Tatiana. Creo que aquí de los grandes retos que tenemos como legisladores, junto con la sociedad civil, primera es esta vinculación, no podemos legislar o tomar decisiones desde cualquier ámbito de gobierno o de orden público sin la estrecha vinculación con la sociedad civil organizada. Y eso creo que tiene que ser un reto que nosotros tenemos que asumir como legisladores, porque no es tan sencillo legislar a veces y convencer a tus demás compañeros con los que estás compartiendo la responsabilidad colegiada de crear leyes, reformarlas. Y no es sencilla y menos es sencilla si no tenemos el respaldo de la sociedad. Entonces, cuando uno plantea con los compañeros diputados, las compañeras, que hay que generar más recursos para mejores banquetas, alumbrarlas, tener ciclovías, lo primero que piensan es desde la comodidad de su carro y la comodidad con la que ellos procuran transitar. Entonces, eso siempre va a complicar las decisiones colegiadas, pero cuando es a través de una fuerza ciudadana, colectivos como la Bicirred, Pueblo Bicicletero, en Hidalgo, por ejemplo, tenemos Actitud Bici, que es otro colectivo que está vinculado a la Bicirred, entonces eso nos tiene que dar fuerza y nos tiene que dar sustento y posibilidades de convencer más sencillamente a los demás diputados. Entonces, creo que es un elemento importante y nosotros desde Hidalgo lo estamos propiciando y es como la tarea permanente. Segunda, desde el ámbito local, pues estamos muy vinculados a legislar desde lo que establecen nuestras leyes generales, nuestras leyes federales y de ahí bajarlas a lo local. Entonces, por eso nosotros celebramos que este proceso de armonización legislativa que la Sedatu con la Segop Federal han emprendido desde hace algunos meses, donde se llevaron a cabo siete mesas regionales, la primera fue en Pachuca, la última fue aquí en Monterrey, por cierto. Nosotros ahí, ¿qué es lo que hemos planteado? Una, que esta reforma tiene que girar en torno a la Ley General de Desarrollo Urbano, Ordenamiento Territorial y Desarrollo Urbano, porque ahí ya hay un capítulo de movilidad desde hace tres años, precisamente en noviembre del 2016 se aprueba y hoy estamos teniendo ya tres años y no hemos logrado en algunos estados tener esa armonización. Entonces, desde nuestro punto de vista es atar a esa reforma que hubo en 2016, ese capítulo de movilidad que tiene tres artículos y que parecieran pocos, pero en realidad tienen un desglose de muchas fracciones que nos permiten a nosotros revisar el tema de seguridad vial, el tema de cambio climático. Por ejemplo, viene hasta regulado la necesidad de sancionar el uso del celular cuando está uno conduciendo un automóvil, por poner sólo un ejemplo de lo detallado que viene. Entonces, ahora, ¿cuál es la otra tarea? Pues llevar todo eso a los estados. ¿Qué esperamos? Pues que sí sea a través de la armonización que está conduciendo Sedatu, porque eso nos va a permitir caminar todos juntos en todo el país y ya no hacerlo de manera aislada por estados. Con eso empezaría. Muchas gracias, Roxana. Sí, sin duda, este proceso que hemos llevado a cabo desde la Sedatu, pues tiene ese objetivo, cómo desde un anclaje, desde leyes generales y federales, podemos ir bajando en cascada todos esos principios y esa visión. Y ahí sí me gustaría comentar un tema, que tenemos que armonizar desde la diversidad, y eso es un reto mayor, porque no podemos pretender, y nosotros mucho menos como federación, que tenemos la llave maestra o la solución a todos los contextos locales, muchos de los cuales funcionan con ciertos arreglos entre transportistas, entre gobiernos, que hay que reconocer, hay que entender, y es normal desde la diversidad, de armonizar desde el entendimiento de que nuestro país vive realidades muy distintas, entre sus distintas regiones, entre sus distintas ciudades, entre incluso las propias zonas metropolitanas que viven procesos de segregación socioespacial muy relevantes. Entonces, cómo legislamos desde esa diversidad, y ahí voy a ceder la palabra a mi colega, amigo también, Javier Hidalgo, si nos puede decir cómo podemos llevar a cabo una armonización desde ese punto de vista, y cómo también desde la comisión en la que tú estás participando en el Congreso Federal, se está dando esta discusión, y cómo podemos eventualmente generar los incentivos para que a nivel local se den estos cambios transformadores también de las realidades. Javier, te dejo la palabra. Gracias. Bueno, lo primero que tendríamos que reconocer es que no hay una legislación clara sobre el tema de la movilidad, y entonces hablar de armonización es un poco prematuro, pues porque la verdad es que es un concepto nuevo que se empieza a generar, y que se entiende, por ejemplo, como una atribución municipal, se habla del tráfico, no de movilidad en buena parte de los estados, y estamos hablando del tráfico de vehículos, tránsito también, pero ahí estamos hablando en el artículo de la Constitución, de tránsito de personas, pero más en el aspecto de migración, y la movilidad, estamos hablando ya ahora sí de personas. Entonces, es un concepto que empieza a generar, pues, cierta visibilidad, pero que tú no lo encuentras en realidad en las normas. Lo que hemos estado planteando en la Cámara de Diputados, es el tema de poder hacer una propuesta a partir de reconocer el derecho a la ciudad, que todos tenemos derecho, el derecho a la movilidad, a podernos mover en términos de que es una necesidad ya del ser humano, el de moverse para tus actividades cotidianas, para ir a trabajar, para ir a la escuela, para divertirte, y que esta sea una posibilidad donde no tengas limitaciones, sino que puedas desarrollarla como tú lo desees, que no sea, digamos, como hoy sucede, que en realidad, quien por ejemplo tendría derecho a la movilidad, o al menos buena parte de la infraestructura que se desarrolla, pues, es a quien tiene automóvil, aunque no sea para, no la mayoría tenga automóvil, buena parte de la movilidad que se ha diseñado en el país, en todas las ciudades, es a partir del automóvil. Entonces, lo que estamos planteando es una modificación, que sea una propuesta de reforma constitucional, que no es una propuesta, ya es una iniciativa que está ahorita en la Comisión de Puntos Constitucionales de la Cámara de Diputados, me voy a permitir escribir lo que estamos ya planteando, ahora sí que en blanco y negro, porque así tienen que ser las leyes, y lo voy a leer, dice, está sobre el artículo cuarto constitucional, donde se establecen los derechos, y el planteamiento es, toda persona tiene derecho a la movilidad, en condiciones de seguridad vial, accesibilidad, comodidad, eficiencia, calidad e igualdad. De acuerdo a la jerarquía de movilidad, se otorgará prioridad a los peatones, personas conductoras de vehículos impulsados por tracción humana, y personas usuarias del transporte público, fomentando una cultura de movilidad sustentable y sostenible. O sea, estamos hablando, primero de reconocer esta parte como un derecho constitucional, un derecho humano, es un derecho en construcción, digamos, para que sea reconocido como tal. Cuando hablamos del derecho de los ciudadanos, se vuelve una obligación del Estado, entonces, por eso es importante que quede plasmado en la Constitución. Este también está jerarquizado, es decir, tiene una acción afirmativa la propuesta, porque no hemos sido iguales, o sea, en la movilidad en las ciudades, no se considera al peatón, o a la otra manera de moverse, sino por la historia de los últimos 60 años, el mercado impuesto, que el mercado de consumo ha impuesto que tengamos el uso del automóvil casi como en exclusiva para las ciudades. Entonces, esto viene a ser una acción afirmativa que protege también al más débil en la vía, que es el peatón, y obviamente con un criterio hacia dónde buscarías este modelo de movilidad sustentable y sostenible, que esta sería la propuesta que está ya en la Comisión de Puntos Constitucionales de la Cámara de Diputados a discusión. De ahí estaríamos hablando de una nueva Ley General de Movilidad y Seguridad Vial. Actualmente hay una propuesta que se está trabajando en el Senado de Seguridad Vial y apenas el Senador Monreal incorporó otra propuesta para ley de movilidad. El planteamiento que yo presenté también va en los dos sentidos, de movilidad y seguridad vial. Aquí hay una diferencia con la que se había manejado de seguridad vial desde hace tres años, cuatro años, porque se planteaba como la seguridad vial a partir de una agencia de seguridad vial central, como si fuera una, yo le digo, una instancia federal para ver cosas locales. Y entonces, y además con un recurso pensado solamente como una agencia centralizada. La propuesta que presentamos no va en ese sentido, más bien va en el sentido de reconocer los derechos de las personas, de los más vulnerables en las vías, obviamente para protegerlos, pero también para empoderarlos. Porque el cambio está, como decía la compañera, el cambio está en los ciudadanos, lo que tenemos que hacer es empoderarlos para que permitan que esta transición que tenemos que lograr de las ciudades diseñadas con modelo de movilidad exclusivo, digamos, para el auto que pueda ser socializado para todos, que se pueda compartir, que podamos construir ciudades humanas. Entonces, en la propuesta lo que establecimos fueron los derechos con claridad, o sea, planteamos el derecho constitucional y de ahí marcamos los derechos del peatón. ¿Cómo interpretamos esto? Yo aquí se los pongo porque la verdad es que no existe una ley que lo defina como tal y entonces, también me va a permitir leerla, les prometo que nomás es esta y la de los ciclistas y los demás, nomás los enunciamos. Dice, los peatones tienen derecho a vivir en un ambiente sano y a disfrutar libremente de las vías de comunicación en condiciones de seguridad vial adecuadas para la salud física, emocional y mental, sin importar su credo, género, raza, etnia, condición física, sexualidad o apariencia, pudiendo ser personas con discapacidad, personas menores de 18 años, personas adultas, mayores, mujeres y hombres y con las siguientes condiciones en las vías de comunicación, banquetas seguras, amplias, regulares, suficientes, iluminadas y arboladas, libres de obstáculos, cruceros seguros y accesibles, que sigan la línea de deseo de las personas, atención médica pronta y eficaz en casos de siniestro de tránsito y señalamientos eficaces y visibles. Esto continúa con una visión también de género. Todas las personas, especialmente las mujeres, tienen derecho a acceder a espacios públicos y transportes de calidad, seguros y eficientes, que incluyan acciones para erradicar la violencia basada en género y acoso sexual en cualquiera de sus modalidades, sea física, psicológico, verbal o cualquier otra que ponga en peligro su integridad y también para personas con discapacidad, donde se requiere, donde se plantea que la movilidad limitada tiene derecho a una atención prioritaria en la materia, por lo que las autoridades competentes deberán garantizar la accesibilidad universal en los espacios públicos, infraestructura, vías de comunicación y modalidades de transporte de pasajeros atendiendo las necesidades específicas para cada grupo. O sea, lo que estamos planteando es darle derechos a los ciudadanos para que puedan exigirlo, sea en el municipio de La Paz, sea en el municipio de Monterrey, sea en el municipio de Tuxla Gutiérrez, en donde, en todos lados se exijan banquetas, se exija parar la violencia de género, atención prioritaria a las personas con discapacidad y de ahí nos seguimos a la bicicleta. La bicicleta es muy sencilla, las personas ciclistas tienen derecho a contar con carriles de tránsito exclusivos o señalamientos marcados y específicos que ubiquen a la bicicleta en el uso de la vía de comunicación en todas sus modalidades. O sea, lo único que pedimos es que el derecho a existir, porque se plantea ¿y dónde va la bicicleta? O sea, pues no, ni siquiera está una flechita que diga por aquí puedes pasar, nomás donde te dicen por ahí pasas. Entonces, ya como un derecho que tú puedas exigir, se remodela una calle, por ejemplo, acaban de remodelar esta avenida ahorita, ¿cómo se llama la que baja que le hicieron un camellón en medio? Creo que es así, ¿no? Y por ejemplo, lo acaban de, le están arreglando, le hicieron, ampliaron la banqueta bien padre, pusieron la cuestión para las personas de discapacidad y todo, pero cuando pasas las rejas son trampas mortales para la bicicleta, ¿no? Tan sencillo como voltearlas, pero están en el sentido donde se te vuelve una trampa mortalidad, es decir, no se piensa que puede haber personas que tengan el derecho de circular en bicicleta, porque ese es nuestro derecho, ¿por qué tenemos que circular en coche? Aquí nuestro derecho es a circular, a movernos como lo consideremos, por eso es importante dar estos derechos a los ciudadanos para decirle a la autoridad, a mí no me estás considerando y aquí está mi derecho. Esto es muy importante en la ley de seguridad vial porque el modelo de movilidad que tenemos es un modelo muy violento, o sea, ya se normalizó, pero están muriendo 16 mil personas al año, imagínense, el crimen organizado tiene 30 mil personas por asesinato y nos tiene a todos México alertado con justa razón, bueno, pues la mitad de eso son mueren por, súmale los que mueren por accidente de tránsito y la mitad de eso, o sea, 8 mil son peatones y ciclistas que ni siquiera traían un vehículo y son accidentados porque hay un modelo de movilidad que es violento en sí mismo, es decir, un auto por su velocidad, su tamaño, no puede tener prioridad ante el peatón como ahora sucede, que por eso buena parte de los accidentes suceden así. Bueno, la ley considera también los usuarios del transporte público, esta propuesta de ley porque también quiero leerles este de los vehículos motorizados porque nos vamos, este también se los pongo ahí para que lo analicen porque ya empezamos derechos, derechos y aquí a los de los vehículos motorizados les planteamos más bien obligaciones, dicen las personas usuarias de vehículos motorizados particulares y usuarios de motocicleta están obligados a resguardar la vida e integridad física de toda persona usuaria de las vías de comunicación, en especial peatones, personas con discapacidad, personas adultas mayores, mujeres embarazadas, personas menores de 18 años, cualquier otra que tenga una movilidad limitada y ciclistas. Aquí la intención ya es darle al automovilista su lugar, en las ciudades no pueden ser los dueños, pueden ser invitados, invitados y tú como invitado a una ciudad de humanos, pues obviamente que te tienes que mover con esos criterios, aquí hoy se mueven las ciudades como si fueran los dueños de las vías. Bueno, esta es la propuesta que tenemos en materia de movilidad y de seguridad vial. Ahorita, por ejemplo, ya se aprobó en la Cámara de Diputados por unanimidad, falta el Senado y fueron reformas a la Ley General de Asentamientos Humanos para incluir la movilidad como principio de planeación, es decir, estamos hablando de que cuando se planean las ciudades, se planean las ciudades que ya existen como densas y compactas que impidamos que sigan extendiéndose hasta el infinito, haciéndolas completamente insostenibles, donde se estimule la movilidad activa, es decir, caminar y usar la bicicleta, el transporte público y quedó en la ley de estimular el uso del automóvil particular, así quedó claramente marcado. Entonces, ya la Ley General de Asentamientos Humanos, bueno, todavía falta el Senado que la está parando, todavía hay que empujar a que ya lo apruebe, pero ya viene este punto de estimular el uso del automóvil particular, no quiere decir desaparecerlo, pero ya no generar todos los recursos como se ha sucedido, el 85% de los recursos públicos para movilidad se usaban para el vehículo particular que no mueve más allá de una cuarta parte de la población en el país. Adelante, las otras dos propuestas, la otra propuesta tiene que ver con ciudades saludables, porque estamos aquí con Tatiana, hemos presentado una ley completa general de salud para combatir sobrepeso y obesidad, que es como una receta médica para el país, para poder hacer acciones para combatir la obesidad y el sobrepeso. En esa está incluida la etiquetada advertencia que ya se aprobó, pero vienen varios temas como un diagnóstico a nivel nacional, estatal y municipal sobre el tema de la obesidad, programas de nutrición, hábitos saludables, lactancia, consumo de agua y actividad física en las calles y espacio público, es decir, promover la movilidad activa en la vida cotidiana como una cuestión de salud. Aquí lo que hicimos fue dividirlo en este capítulo, digamos en cuatro, en los cinco entornos donde se tiene que promover la actividad física, el escolar, promover el incremento de actividad física en planteles educativos, el laboral, fomentar la activación física en horario y centros de trabajo, el comunitario, promocionando el uso de las calles, espacios públicos y deportivos para actividad física. Aquí es muy importante este porque las calles antes eran de uso mixto, se jugaba, los de mi generación jugábamos en las calles, la actividad física se desarrollaba aquí, hoy es casi exclusivo del auto, bueno ahorita se hizo el maratón aquí en Monterrey, en la Ciudad de México y en Guadalajara, los paseos dominicales generan más actividad física que todos los espacios deportivos en la ciudad, solito, solamente lo único que se necesita es cerrar, abrir las calles a las personas y cerrar a los vehículos, bueno eso sucede solo en Guadalajara y en la Ciudad de México, aquí creo que en San Pedro tantito, pero no hay, son pequeños, en Tuxla Gutiérrez son dos cuadras, en Villahermosa son cuatro cuadras, es decir, y la verdad es que el efecto es muy positivo, en la última pasea nocturna en la Ciudad de México fueron 150 mil personas, 150 mil personas, súmenle la actividad física que desarrollas ahí es muy importante, por eso lo estamos planteando que quede en la ley de salud y también la movilidad, dicen los entornos, ampliando las oportunidades para fomentar los traslados cotidianos, a pie, bicicleta, otras formas de movilidad activa basadas en la atracción humana, es decir, cuando tú en tu vida cotidiana tienes que hacer actividad física, es muy difícil porque tienes que ir a un deportivo o tienes que buscar hacerlo en otro, juntarte con un grupo para hacerlo, cuando tú lo puedes hacer en tu vida cotidiana, si tuvieras la oportunidad de caminar o andar en bicicleta, pero no la tienes porque no hay banquetas y no hay infraestructura, entonces lo estamos planteando en la ley de salud para que el concepto de movilidad sea también un concepto de salud, ya no sólo de economía, ya no sólo de medio ambiente, sino también de salud, y bueno, esto está en debate también en la cámara, ya termino para no abusar de ustedes, bueno, esta es la ley del cambio climático, ya es la única que está considerando ya la bicicleta y la inversión de infraestructura ciclista como tal, esto que hablamos ahorita de la armonización, sólo ocho estados lo tienen, eso es un dato que no tengo preciso, pero creo que sí, se mantiene. Aquí yo lo que voy a insistir, acaba de presentar el senador Monreal una iniciativa de ley sobre movilidad, adelante, y lo que vamos a insistir es en esta visión, o sea, hay dos visiones en materia de movilidad, lo que es la ciudad moderna, que está basada en esta estrategia de Le Corbusier de la ciudad modernista, donde establecía que se dividía por zonas especializadas, conectadas por vehículos, y donde las calles son estas, que son inhóspitas y que no hay convivencia, o sea, ahí está uno encerrado en la cabina de un carro, a la ciudad humana, donde las actividades en las calles tienen que ser las del ser humano, de caminar, protestar, moverse, jugar, que todo, que no puede ser un asunto exclusivo, pues como hoy se tiene en las calles de los vehículos. La movilidad define el espacio público, ahí ustedes pueden ver el espacio público que hay en una, donde son puras vías para carros y el espacio público cuando es peatonal, cuando es compartido por el transporte público o los carros. Entonces, es muy importante, la idea es, para yo plantear, armonizar y cierro con esto, la parte más relevante es reconocer los derechos de las personas, que permitan, que empoderarlos para entonces disputar en esta parte del siglo que nos falta, el cambio de ciudades modernas a ciudades humanas. Gracias. Muchas gracias, muchas gracias Javier. Sin duda y de manera quizás no tan intencionada, vemos cómo hay parte de la respuesta en esta visión garantista, de cómo logramos esa visión reconociendo la diversidad de nuestro país, simple y sencillamente es el enfoque de los derechos y cómo a partir de esa construcción, no solamente de los derechos individuales, sino de los derechos colectivos, vamos a dar pasos gigantes en esta materia. Y ahí sí reconozco yo todo el liderazgo que se ha tenido también desde el legislativo para poner esta discusión al centro de la política pública, sin duda es algo fundamental y ya nos tocará a nosotros desde otras trincheras, desde digamos el Ejecutivo Federal y desde otros espacios de incidencia, cómo vamos haciendo que esos instrumentos normativos y legislativos finalmente se reflejen en calles distintas y creo que ese va a ser el reto a futuro, primero reconocer que esta es una batalla de mediano y largo plazo que hay que ir construyendo desde los derechos para tener digamos desde nuestros ordenamientos jurídicos el andamiaje que permita la exigibilidad, la justiciabilidad y que podamos llevar esto incluso hasta la Corte, si hay alguna ciudad que dice a ver, aquí en mi ciudad no se está respetando el derecho a la movilidad porque sencillamente están destinando un recurso que es escaso a una obra de infraestructura que no atiende las necesidades de la mayoría, llevémoslo a la Corte y hagamos jurisprudencia y a partir de ahí es como vamos a poder hacer que esos derechos sean exigibles y esos derechos finalmente se conviertan en una diferencia en nuestras ciudades, entonces esto es solamente un paso y ahí también decirles que desde la Secretaría de Desarrollo Agrario, Territorial y Urbano estamos pensando en cómo movilizamos otro tipo de instrumentos y ese tipo de instrumentos también nos invitan a ser muy creativos porque sí se puede sin duda desde la parte legal, la parte normativa pero también desde la parte por ejemplo de la información, cómo los sistemas de información también son esos elementos que permitan generar insumos para que la planeación también disminuya de costos, sabemos que en muchas ciudades no se hace una planeación territorial porque se ve como una planeación costosa que implica mucho tiempo donde no se tiene experiencia y si logramos que esa planeación finalmente sea más accesible, que sea digamos nosotros que como Secretaría proveamos nada más las capas de información que lo único que sea necesario es un gobierno local lo que necesita es definir esa visión política donde quiere ir, lo demás no es un impedimento, los sistemas de información no tienen que ser un impedimento para la buena planeación, entonces esos otros instrumentos que podamos movilizar sin duda serán fundamentales para ir complementando esta parte legislativa, normativa con otros sistemas de información, sistemas de planeación, normas oficiales mexicanas, le comentaba yo ahorita a la diputada Tatiana Cloutier cómo nosotros desde la Secretaría estamos planteando eso, una norma oficial mexicana de avialidades que también permita que nosotros tengamos dientes, si no tenemos presupuesto al menos vamos a tener los dientes para que si una ciudad quiere hacer una obra de infraestructura que no cumple ciertos principios de distribución de espacio, mínimos de banquetas, dependiendo del tipo y la vocación de ciudad, vamos a poder mediante una norma oficial orillar a que esa visión que va a quedar planteado y espero que las condiciones se den en el Congreso para que esto quede como un derecho, una visión garantista, insisto, de cómo tenemos que plantearlo también en el marco de una transformación que vive el país, los derechos colectivos individuales son fundamentales para llevar a cabo esta discusión, así que siguiendo con esta lógica de cómo la garantía de los derechos es finalmente ese elemento que nos permite construir desde la diversidad hacia lo que cada realidad y cada contexto local está viviendo, cómo lo están planteando desde el Congreso de Hidalgo, cuáles son, digamos, esas grandes discusiones que se están llevando a cabo en el Estado y sobre todo en el marco, creo yo, de muchos impactos que se van a vivir, positivos esperemos, vinculados a grandes proyectos de infraestructura que el gobierno federal tiene en el Estado de Hidalgo, como por ejemplo el Aeropuerto Internacional Felipe Ángeles en Santa Lucía, que sin duda tendrá impactos de escala regional en el Estado y en la zona sur del Estado de Hidalgo y cómo desde el Estado están viendo esta discusión. Roxana, te dejo ahí quizás un poco más difícil. Primero quiero hacer algunos comentarios en relación a lo que ya se ha expuesto, porque creo que todos coincidimos en esa visión, tenemos que garantizar los derechos desde la Constitución y tenerlo, aterrizarlo a los estados, por ellos, por los pequeños como mi hijo, pero también por nosotros mismos, porque vamos a la adultez y entre más tiempo pasa en nuestras vidas, más difícil se vuelve el caminar, la posibilidad de andar en bici y si la infraestructura nos lo complica más, como hoy en día se tiene así, pues definitivamente la calidad de vida de todos nosotros baja, tanto para los pequeños como para los más adultos, eso ocurre. Pero yo recuerdo que no es la primera legislatura en la que federal que se ha intentado, tengo mucha esperanza y mucho optimismo en que esta legislatura sí lo consolide y que se eleve a rango constitucional este derecho a la movilidad, el derecho a la ciudad y desde ahí sumarnos, desde el Congreso del Estado, lo creo que el primer reto es hacer un exhorto para que esta iniciativa que el diputado Javier Hidalgo nos ha expuesto pueda tener un respaldo desde el Congreso del Estado de Hidalgo y socializarlo con los demás congresos con los que tenemos ya alguna vinculación para que todos estemos haciendo ese exhorto a sumar a esa reforma constitucional que va a dar pie a la Ley General de Movilidad y Seguridad Vial que también entiendo entraría como iniciativa una vez aprobada ya está la iniciativa perfecto entonces por eso quise retomar ese aspecto porque sin duda va a ser un trabajo que vamos a hacer desde los congresos locales así que ya estaremos en vinculación para conocer los detalles de esas iniciativas sus números etcétera y exhortar por otro lado en relación a qué hacemos mientras porque no podemos cruzarnos de brazos mientras esta reforma constitucional esperemos se consolide y creo que aquí hay un gran trabajo de 11 años por ejemplo de Bicirred con el Congreso Nacional que hoy nos tiene aquí que ha estado haciendo esta lucha permanente y constante sin embargo yo les cuento un caso en Hidalgo que vivimos en el 2012 que sin ley sin que esté en rango constitucional por ejemplo el gobierno municipal que tuve el honor de ser parte como regidora del 2012 al 2016 hicimos la mayor inversión de infraestructura para ciclovías para banquetas que se ha hecho en cualquier otro gobierno ningún otro gobierno municipal lo ha hecho se generó el programa de bici pública bici capital se reformó el reglamento de tránsito para garantizar todos estos derechos de la pirámide de movilidad que ya nos exponía Javier y fue sin tener reforma constitucional y sin tener ninguna ley que lo obligara pero ¿a qué obedeció eso? a voluntad política y obedeció también a un movimiento de ciudadanos que permanentemente estábamos insistiendo en que se tenía que hacer y entonces de pronto había rodadas de ciclistas que llegábamos al ayuntamiento y señalábamos la importancia entonces por eso creo sí en que se tiene que continuar con el trabajo en la reforma constitucional pero también en que esta vicirred y muchas otras activistas que están en este campo importante que es una gran trinchera el de los ciudadanos de seguir insistiendo y de ahí partir con la instancia más directa que es el municipio el orden y el gobernante más directo que es las alcaldías con toda su estructura de ayuntamiento para lograr que todo esto que estamos buscando que quede en ley también se traduzca en hechos y en presupuesto de lo contrario pues sí es interesante reunirnos vernos conocer esta parte fundamental pero si no logramos empezar a incidir en los cambios pues me preocupa que se nos está haciendo tarde para que la contaminación que nos está agobiando el cambio climático que ya manifiesta síntomas terribles pues todos esos problemas no esperan a estas reformas esas ya nos rebasaron y entonces ahí es donde creo por eso yo asumí con mucha responsabilidad todo este andamiaje que se echó a andar de la armonización que la CEDATU me imagino hizo un análisis parecido al que yo estoy haciendo donde de aquí a que empezábamos a ver el tema de la reforma constitucional pues teníamos que arrancar cuando menos con un discurso en todos los congresos donde ya se viera que el tema de movilidad tenía que asumirse y armonizarse porque estamos viendo que solo ocho estados que deben ser nueve porque Hidalgo no estaba y en Hidalgo si tenemos ley de movilidad y tenemos reglamento de movilidad y nosotros que planteamos pues que si continuemos también con la CEDATU de la mano de la CEDATU no soltar ese proceso de armonización porque no sabemos para cuándo va a tenerse esta reforma constitucional y si se logra esta reforma constitucional que espero que aquí nuestros dos diputados federales que están acompañándonos Javier ya con toda esta exposición Tatiana y todo el grupo de diputados de las diferentes fracciones los 500 diputados de la Cámara Federal pues logremos esta gran reforma constitucional expuesta ahora bien ya retomando lo que ya se empezó paralelo a que esta reforma constitucional se logre qué es lo que tenemos que hacer desde mi punto de vista en los estados y qué es la tarea que tenemos uno otra gran labor paralelo a hacer leyes tanto en los congresos locales como en el federal es el tema del presupuesto y ahí tampoco podemos renunciar y ahí tampoco podemos decir bueno ya llegó el paquete económico así y pues hay que aprobarlo creo que tiene que haber una insistencia permanente en que en el propio presupuesto todo lo que va directo a la Secretaría de Obras Públicas que es lo que ocurre en Hidalgo y que tenga que ver con infraestructura en vialidades podamos retomar el tema de las calles completas que acaba de publicarse DATU para que en el propio paquete pueda ya también tener especificado que es para calles completas lo que implica algo bellísimo porque ahí sí este manual ya establece cómo una calle debe estar construida y cómo debe incluir a todos y no se agregar a nadie entonces creo que ese es el gran reto esa es la gran tarea que tenemos ahorita en Hidalgo que todo el presupuesto que en diciembre se tiene que aprobar todo cuando menos lo que vaya relacionado a obra de infraestructura vial podamos incluir que se pueda guiar y ejecutar ese presupuesto a través del manual de calles completas entonces ahí vamos a estar molestando mucho a DATU para que podamos tener una plática con los 30 diputados de Hidalgo conocer en qué consiste este manual y también con la gente de los municipios y del gobierno del estado para que vayamos todos asumiendo esa tarea y desde el congreso lo vamos a empujar por ahí muchas gracias Roxana yo nada más quisiera mencionar otro tipo de instrumento que podemos desplegar que es un instrumento de coordinación y esos instrumentos de coordinación también implican mucha comunicación y creo que algo que necesitamos en el mundo de hoy en día en donde vemos como cada vez hay posturas más polarizadas y polarizantes es encontrar esos espacios para el diálogo para la comunicación y a partir de ahí plantear soluciones que puedan atender las problemáticas y distintas posturas que tienen las distintas fuerzas políticas sociales económicas que viven y conviven en nuestro país entonces esos instrumentos de coordinación me parecen muy importantes y aprovecho este tema de la coordinación para hacer una pregunta también a Javier Hidalgo por parte de Jonadab Martínez diputado local también del estado de Guadalajara nos pasan una de Jalisco pero nos pasa una pregunta por aquí que dice Javier ¿apoyas la armonización de las leyes de movilidad locales o seguirás empujando tu propia ley de movilidad? como vemos aquí insisto que es un tema que necesitamos comunicación porque creo que la visión es la misma y solo necesitamos comunicarnos un poquito mejor para ver cómo vamos a decir se pueden dar procesos paralelos un proceso desde la federación y un proceso desde los congresos locales que permitan llevar esa visión desde los distintos avances que puedan llegar a tener las entidades federativas entonces esa es una pregunta que te plantean también a ti Javier entonces te dejo ahí en el ruedo para ver si nos puedes decir de cómo digamos de alguna otra forma conciliar esos dos ritmos que pueden estar dándose desde lo local y desde lo federal sí bueno lo importante del planteamiento legislativo es fundamentalmente es reconocer la fuerza de los ciudadanos y la movilidad los grupos que promueven la bicicleta la verdad es que son encomiables es impresionante el trabajo que realizan este mismo foro hoy mismo que vinieron de diferentes lugares con sus propios recursos con sus propios medios desde Toluca desde Orizaba desde varias ciudades y que todos los en todas las ciudades hay este tipo de grupos ciclistas como el que vivimos ayer del paseo de todos aquí en Monterrey pues son esfuerzos ciudadanos no llamarás de petate estábamos hablando por ejemplo que estaba celebrando 10 años de algunos otros casi 20 años de estar todas las semanas insistiendo en recuperar los espacios para la movilidad ciclista la propuesta es empoderar realmente a la sociedad civil darle esa fuerza a partir de la conformación de los derechos en eso yo realmente basaría todo porque más allá de un diputado que dura tres años un gobierno está esta sociedad civil que está permanente que va creciendo y que podemos ampliar esto para mí es fundamental el tema de los derechos fundamental ese es si no no le concedo yo más posibilidades porque la verdad es que estamos compitiendo contra el mercado o sea el mercado de consumo el automóvil es un gran invento pero también fue un bien de consumo que movió al mundo la economía del mundo de los últimos 60 años a todos nos vendieron el carro como el gran bien para consumir todos los días en la televisión el cambio se dio cuando la televisión dejó de ser la que mandaba entraron las redes sociales entró con una nueva generación entonces ahora los jóvenes menores de 35 años pues ya ni siquiera tienen tele sus hábitos de consumo son otros ya no traen el coche en la cabeza como mi generación o sea nuestra generación es el Jetta todo el mundo tenemos un Jetta en la cabeza ese era el anuncio y entonces no solamente todo el mundo las autoridades hicieron infraestructura pensando que todo el mundo iba a tener un coche y que todo el mundo nos íbamos a mover en coche cosa que además es totalmente inviable porque no caben tantos coches no había calle suficiente donde cupiera tantos coches eso se sabía desde los 60 70 el otro día me encontré una enciclopedia Salvat de los 70 sobre el automóvil yo dije este va a ser puro alo al carro no en la enciclopedia Salvat de 1970 decía si no hay infraestructura para transporte público esto no va a funcionar ¿verdad? y pues se sabía pero el mercado pues es muy poderoso y había una vinculación sobre todo en los últimos 30 años del poder económico con el poder político entonces el poder político le servía al económico por eso hasta quitaron las tenencias de los automóviles para que para poder una especie de populismo de derecha ¿verdad? para poder generar condiciones para que se vendieran más carros en Alemania por ejemplo tienen más carros per cápita que en México y no tienen los problemas de tránsito que tenemos nosotros aquí en esta en esta ciudad o sea no es un asunto de economía es un asunto de miopía ¿verdad? entonces por eso es muy importante el establecimiento de los derechos en particular de la ley de seguridad vial donde nuestro compañero Jon Abad está interesado es una ley donde yo no creo que estoy convencido que no vamos a poder resolver el problema de los siniestros viales en todo el país con una agencia burocrática centralizada que no va a poder no sé que pueda ir viendo cuáles son en Celaya los problemas o sea esos son asuntos que lo dice el mismo artículo 115 constitucional que le corresponden a los municipios o sea no vas a tener una policía de tránsito nacional sino tú tienes que darle poder principios ahora sí que a los municipios y desde las entidades ir modificando lo que se ha construido desde la sociedad civil y desde los gobiernos locales por eso es tan importante que también en esta ley establezcamos no sólo la seguridad vial sino también la movilidad para poder con estos derechos ir modificando esto esto es un asunto que yo por ejemplo acá visité Monterrey apenas hace un año y yo ya siento un cambio ahorita la rodada que hicimos lo que están haciendo por el TEC las modificaciones en estas calles y la verdad es que hace un año yo veía perdida Monterrey con which un poco discutía porque le decían no, cómo le haces tú para andar aquí en bicicleta bueno, hoy ya se ve se ve que puede también Monterrey que para mi modo de ver era como no mi modo de ver en los propios estudios es el más promotor del auto y el menos promotor de la bicicleta de todo el país podía ser puede encontrarse un cambio o sea, yo estoy muy optimista de que con estos criterios podemos conseguir un cambio Muy bien, muchas gracias Javier, Roxana nos quedan ya sólo cinco minutos de discusión voy a dar lectura o bueno intentar no dar lectura sino sintetizar algunas de las preguntas adicionales que nos han hecho por parte del público y personas también en redes sociales la primera tiene que ver con si se llega a aprobar digamos el andamiaje legal para tener estos derechos consagrados en nuestra constitución y leyes generales cómo se van a asegurar las capacidades técnicas y financieras para que los gobiernos locales realmente tengan las herramientas para incidir a nivel municipal otra de las preguntas tenía que ver con el enfoque de género se reconoce que hay un avance al menos desde la perspectiva del lenguaje incluyente cómo las personas digamos tienen que tener asegurada esta condición de reconocimiento pero nos hacen una pregunta de cómo no solamente reconocer los temas de violencia y hostigamiento que viven las mujeres en las zonas urbanas del país sino cómo pasar de eso a un reconocimiento mucho más amplio de sus necesidades sus patrones de desplazamiento que son muy diferenciados no tienen un mismo patrón de desplazamiento también por las labores de cuidado que llevan a cabo entonces cómo a partir de esa visión no solamente entenderlo como un tema de violencia sino también como un tema de necesidades distintas dentro de la ciudad entonces eso creo que es también un tema muy importante y la última pregunta tenía que ver con temas creo yo que avanzan en la perspectiva del financiamiento nos hacían un comentario de que se tendrían que peatonalizar todas las calles céntricas de zonas centrales de la ciudad y hacer un cobro por peaje a los automóviles que quieran acceder a esas zonas entonces creo que ya nos habla también de algunos instrumentos financieros que pudieran implementar esta visión cargos por congestión y cómo desde un punto de vista de impuestos piguvianos pedir más recaudación sobre aquellas personas que puedan tener mayor capacidad de pago también puede generar esos esquemas para poder movilizar esos recursos sobre esta infraestructura que hace mucha falta a nivel local entonces no sé si nos quieran dar en muy brevísimo resumen una digamos conclusión de este panel Javier Roxana tenemos poco tiempo pero si quieren ustedes concluir les damos la palabra y muchas gracias para concluir me parece que el cambio tiene que ser paulatino y equilibrado porque si no se genera un rechazo por ejemplo esta última propuesta de cobrarle al auto para que no entre o si entra tiene que pagar genera una animadversión y además muchos ciudadanos han hecho el esfuerzo de comprar un auto porque el transporte público es deficiente porque la bici es peligrosa porque no tenemos las vialidades etcétera entonces tiene que ser paralelo tiene que ser paulatino equilibrado porque de lo contrario se genera un rechazo entonces yo creo que vamos caminando vamos avanzando si tiene que haber una mayor contundencia en el rediseño vial eso para mí es fundamental y eso creo que es el punto clave porque si desde el rediseño vial generas todas las posibilidades para que tú decidas cómo moverte pero tienes garantizado que vas a ir sobre una banqueta segura vas a ir o por una ciclovía segura o tienes el transporte público que te puede llevar y traer y también tienes el automóvil bueno pues entonces ya como ciudadanos decidimos por qué vía y estoy segura que mucha gente si logramos que este manual de calles completas empiece a ser real en nuestras vidas y en nuestra infraestructura entonces cuando ya hayamos tenido ese avance habrá posibilidades de estar pensando en ahora sí tener otras medidas para ir desincentivando el uso del carro entonces desde mi punto de vista tiene que ser ese el camino creo que la conclusión es estar muy al pendiente todos los ciudadanos todos estos grupos colectivos de ciclistas y peatonales y ambientalistas de cerrar filas para que estas reformas avancen tener esas garantías constitucionales que nos permitan tener pues más sustento para exigir pero paralelo a ello seguir pedaleando seguir luchando porque la bici tenga mayor espacio y mayor presupuesto mayores fortalezas en los propios reglamentos municipales y desde luego pues nosotros hacer nuestro trabajo legislativo y presupuestal para abonar a estas que son nuestras causas con eso cerraría el tema del presupuesto es un tema que está ahora vigente el planteamiento de los recursos lo que estamos planteando no son fondos específicos por ejemplo no un fondo específico para seguridad vial sino que todos los fondos que vayan hacia las ciudades tengan esa visión de seguridad vial tengan esa visión de ciudades humanas de movilidad activa todos los fondos en particular ahora están digamos tres recursos que se están destinando para las ciudades uno es muy grande casi más de 30 mil millones para la reconstrucción que tiene un criterio para poder lograr de los sismos del 2017 que dejaron ahora sí que tirado lo que ya estaba tirado el otro es el de mejoramiento urbano que es un proyecto que se desarrolla desde la Sedatu y que abarcó ahora 15 ciudades 10 fronterizas y 5 turísticas y está el fondo metropolitano que ese fondo metropolitano tiene un subejercicio enorme porque hay una cuestión de que se está siguiendo el mismo procedimiento que antes de que es manejado por Hacienda nosotros ahora que venga el presupuesto hemos hecho una modificación para darle mayor peso a la Sedatu y sea la Sedatu la que tenga criterios sobre esto este más o menos viene el fondo de 3 mil millones de pesos es un fondo que no se regresa es un fondo que se va acumulando para las 72 zonas metropolitanas del país también estamos señalando criterios donde se priorice la movilidad activa y el transporte público porque la verdad es que seguimos con lo mismo no quiero ser chismoso pero por ejemplo el municipio de Monterrey pidió para el fondo dos mil millones para semáforos para los carros cuando tiene lo de la línea del metro aquí tiene un proyecto de ciclovías de 150 kilómetros que les hicieron o sea tiene de dónde pero priorizó el tema de los semáforos no se le aprobó verdad pero lo que queremos ahora y espero poderlo hacer porque la verdad que está complicada la negociación con lo del presupuesto porque y tal vez vamos a tener que hacer lo del año pasado de pasarlo sin así como va porque la propuesta que estoy haciendo es una propuesta que ya no la estoy haciendo yo también la Comisión de Desarrollo Urbano es una propuesta de ajustes administrativos para facilitar el manejo del recurso del fondo metropolitano lo bueno es que este no se pierde pero bueno no podemos perder tiempo en esto y entonces estos tres mil millones ahorita ya aumentó a cuatro mil quinientos y con los otros tres mil que se vienen pues ya van a ser más de siete mil millones donde si valdría la pena que las organizaciones de la sociedad civil pues lo sepan y puedan impulsarlo lo va a administrar un consejo municipio consejos de desarrollo metropolitano donde los preside el gobernador y deben de participar los municipios ahí pueden presentar estos proyectos es más yo aquí quisiera abogar por ejemplo por Orizaba que son cinco municipios que viene una comisión no sé si ya están que necesitan ellos han presentado un proyecto muy bueno para hacer el de la zona metropolitana pero les hace falta el anteproyecto ejecutivo porque ya tienen el visto bueno del gobernador de los alcaldes pero falta un anteproyecto para poder entonces plantearlo como parte del proyecto de desarrollo del fondo metropolitano y les pueda entonces desarrollar estos proyectos desde la sociedad civil bueno pues se nos acaba el tiempo muchas gracias muchas gracias Javier ahora yo me voy a permitir hacer una breve conclusión no sin antes decir si hay una o a máximo dos preguntas del público por favor bueno vamos a hacerlo muy rápido yo me puedo ahorrar la conclusión con tal de dar aquí oportunidad por favor si puede ser breve si nos pueden decir nada más su nombre y en dado caso si viene de algún grupo y en dado caso si ser muy breve en la pregunta porque ya tenemos poco tiempo por acá a ver si puedo ser breve una sugerencia es para el diputado que por ahí nos presentaba la propuesta para el artículo cuarto constitucional habla sobre bueno da una serie de adjetivos o de cualidades para la movilidad y por ahí habla de seguridad yo le sugeriría que tuvieran la seguridad en todos sus contextos la seguridad pública es algo bien importante sobre todo en el transporte público o sea es algo que no se ve o no se ha querido ver pero también desalienta el uso de ciertas modalidades cuando no existe suficiente seguridad y no solamente está en los transportes públicos también está en el espacio público y no solamente para las mujeres está para todas las personas entonces una sugerencia ya que lo están poniendo a nivel de artículo constitucional es subir el tema pero no solo seguridad vial seguridad vial seguridad pública la otra tiene que ver con algo que comentaban por ahí vi en su mapa que ponían a Nuevo León con una ley de movilidad y un reglamento de movilidad efectivamente pues la ley dice ley de transporte para la movilidad sustentable ahorita ustedes sabrán hay una ley que se está bueno hay propuestas que se están haciendo para mejorar esa la perspectiva de la ley de movilidad aquí en el estado y justamente lo que comentaba Javier Garduño respecto a que si no surge que se puedan ir amarrando más las cosas alrededor del cumplimiento de los preceptos legales porque por ejemplo esta ley es del 2006 y si tiene un principio de movilidad y tiene varias cosas pero si luego vemos los resultados que tenemos a la fecha pues no han sido los más efectivos o eficientes para esta ciudad a pesar de sus observaciones sobre que ya ve cosas lo cierto es que si hiciéramos una línea de tiempo de los proyectos que existen ahorita ya debería de haber mucho más cosas y no las hay precisamente porque no se tiene un una buena un buen desempeño de sus marcos normativos entonces y bueno y la otra para hacer es qué sugerencia le harían ustedes a sus colegas que ahorita están trabajando los temas de las propuestas para que se concienticen alrededor de ofrecer ya resultados respecto de la ley vamos a tomar otra pregunta y vamos a privilegiar a las personas que si llegaron puntuales aquí a las 9 y media entonces por ahí este Caro Eddy y Tatiana Cloutier por favor yo bien rápido nada más díganme si he estado en la angustia ya lo había comentado con ustedes de mi ley de movilidad en Baja California Sur que no hay tal este si esto lo aprobaran esto que nos expusieron ahorita eso facilitaría o sería como una pauta nada más me quiero ir con esa tranquilidad y a ver si entendí bien si eso lo aprueba el Senado y tal y ya hicimos el trabajo también el foro fue en La Paz justamente digamos que esa sería como una respuesta del universo a mis plegarias de que ya tuviéramos o sea ahí ya no hay pretexto y ya eso ayudaría a que ya no se politice y se detengan y se deschonguen y hagan su trabajo y ya podríamos en algún momento tener una ley de movilidad de Baja California Sur a partir de allí ya no habría pretexto si lo autorizan es pregunta tomamos las preguntas rápido si quieren respondemos todas intentando sintetizar los puntos entonces Eduardo y por último la diputada Tatiana Clutier yo ahorita con la norma que hablabas de crear la norma desde ese dato nomás me queda así como cómo tener una consideración entendiendo que cada municipio tiene peculiaridades y que tienes municipios que son zonas protegidas tienes municipios que son patrimonio de la humanidad cómo sería la diferencia o estaríamos hablando simplemente de marcos muy generales para no limitar o no hacer que todos sean iguales a pesar de la diferencia y por último acá Eduardo muy breve porque estoy consciente de que está el tiempo encima aprovechando que están aquí una diputada estatal y un diputado federal preguntarles qué tienen ustedes que nos pueden platicar del otro lobby el que también tiene tiene derechos incluso podemos estoy pensando ahorita en el libre tránsito en donde el dinero público estatal federal municipal se ha dedicado a lo que es los vehículos automotores que también va a decir yo también levanto la mano y ustedes qué pueden platicar al respecto de cómo se mueve ese lobby estoy pensando en los seguros estoy pensando en las distribuidoras de automóviles estoy pensando en las armadoras de automóviles entonces damos nada más una rápida ronda de nuestros panelistas y si quieren ya damos el cierre para no tomar más tiempo del siguiente panel muchas gracias y agradecemos a los que pudieron llegar temprano y a quienes se les privilegió en las preguntas muchas gracias muy rápido en relación por ejemplo a la movilidad de algunos estados que son la mayoría que aún no tienen la local los que ya la tenemos no hemos esperado a tener una reforma constitucional y a la inversa los que no la tienen seguramente se generará un transitorio para armonizar ahora sí obligatoriamente en una temporalidad que la propia cámara determine digamos que el proceso legislativo así lo trabaja la inversa los estados lo podemos hacer y cuando no lo has hecho te puede obligar un propio transitorio que se genere en relación al tema de la sedato seguramente Javier comentará a la diputada Tatiana pero mi opinión es que sí son líneas muy generales aunque tampoco hacerlas tan generales porque en la medida en que quede más específico pues cada quien va a adoptar la parte que le corresponda si no tenemos zonas protegidas pero si las establece bueno ahí seguramente la sedato lo tendrá que determinar y por otro lado en relación al último comentario de no descobijar a nadie porque todos los usuarios y todos los ciudadanos pues tenemos derechos y el de libre tránsito establecido en el artículo 11 constitucional pues a todos nos garantiza podernos mover a lo largo y ancho del país de manera libre esa es la garantía que tenemos el cómo hacerlo bueno hay que ser más específicos y nos obliga a otro elemento que es el ya expuesto el de nuestra movilidad ya en específico pero el libre tránsito sigue garantizado es el artículo 11 todos lo tenemos salvaguardado todos lo podemos ejercer yo vengo de Hidalgo lo pude hacer libremente a lo largo y lo podemos hacer a lo largo y ancho del país eso sería en los comentarios sobre el tema del lobby del automóvil cuando la en la comisión de desarrollo urbano discutimos si le poníamos la palabra de desencintivar el uso del automóvil la industria de la automotriz nos presionó para que se pusiera hacer uso racional del automóvil que es un poco lo mismo pero descafeinado y entonces lo que hicimos la verdad yo les dije a mis compañeros eran mayoría de morena somos mayoría de morena pero les dije aquí sin partido discutamos y Adolfo Torres él planteó la propuesta que es diputado de Acción Nacional planteó la propuesta de uso racional del automóvil y yo insistí en la propuesta de desencintivar el uso del automóvil se votó en la comisión quedamos 13 contra 13 y ya un compañero fue el que el que dio su voto a favor de desencintivar el uso del automóvil ya cuando se fue al pleno ya pasó por unanimidad la ley ahora está detenida en el Senado yo espero que no que la industria del automóvil no está haciendo lobby para cambiarla pero yo porque lo que le planteaba la industria del automóvil es que aquí el problema del automóvil del mercado del automóvil es que el carro es su propio enemigo porque ya no está son los que se están atorando entre ellos y entonces tú no puedes asegarte al hecho de que la movilidad en las ciudades es cada vez más difícil es como un nudo que se va apretando apretando y cada vez es más lento y cada vez está generando mayores externalidades negativas que está generando una reacción en contra entonces que el mercado del automóvil no estoy en contra pero que pueda adaptarse a las condiciones nuevas que necesitamos los seres humanos pero entonces ahí está si sirve la ley pues claro que si sirve porque es una reforma constitucional pero le daría derechos a los ciudadanos aquí la clave más bien creo que son otro tipo de problemas los que suceden en Baja California Sur que tienen que ver con los taxis y con este tipo de cosas que rebasa la parte de movilidad que ya se va más a lo de tránsito de vehículos yo ahí buscaría encorchetar o buscar un consenso para resaltar lo importante de la ley de movilidad en cuanto a las normas de banqueta que comentaba mi compañera Cloutier el problema es que ahora las normas que están que para poder diseñar las calles son normas de carretera lo decía lo decías ayer son normas de carretera no hay unas normas para las ciudades a mí me tocó construir una ciclovía en el 2013 y no logré encontrar el ancho de la ciclovía porque estaba en la Secretaría de Comunicaciones y Transportes salió ya el manual de ciudades pero no es legal o sea no es una norma ni tampoco el manual de banquetas no es una norma oficial es de criterios entonces es importante que en la ley de desarrollo urbano como comenta la diputada Roxana podamos establecer la obligación de que la Sedatu pueda desarrollar una norma que tiene que ser general aplicable y adaptable para cualquier entidad desde un pueblo mágico hasta una ciudad conurbada como metropolitana como las que hay en la ciudad en el país el tema de la seguridad efectivamente sí que existe en la Constitución la parte de la seguridad ciudadana lo que no existe es la seguridad vial ese concepto no está y entonces la idea es establecerlo como parte de una cuestión de movilidad y así claramente seguridad vial en la Constitución o sea sí son dos cosas los discutimos también si le correspondía a la Secretaría de Seguridad Ciudadana y Protección Ciudadana el tema o le corresponde más bien al tema de los municipios es un asunto que sí que está constitucionalmente con los municipios pero que tiene que tener estos principios constitucionales la Constitución nos gobierna a todos por eso es que tiene que estar en la Constitución el tema de la seguridad vial muy bien pues si no vas a decir en cuanto a este tema de las normas sí es establecer ciertas tipologías de vialidad reconociendo como dos factores entre la velocidad que pueden tener debido a los parámetros de la vialidad y respecto al acceso que se puede tener en otros tipos de transporte a partir de eso de velocidad y accesibilidad es que se establece más o menos qué tipo de vialidad tendría que ser y a partir de ahí qué tipo de parámetros de anchos de vialidades de anchos de banquetas de anchos de ciclovías se puede tener entonces es un esquema que ahorita está a un nivel como decía de manual y la idea es llevarlo a un nivel de norma para que pueda ser obligatorio y ya después el tipo de material el tipo de instrumento el tipo de digamos ya acabado que pudieran darle cada ciudad que dependerá de las particularidades locales reconociendo materiales climas etcétera pero es como esa visión que se tiene planteado para el país entonces yo voy a dar nada más como el cierre diciendo que sobre esta emergencia climática en la que nos encontramos y sobre esta emergencia en las vidas que estamos perdiendo en nuestras ciudades se vuelve fundamental que actuemos y que actuemos ya lo hemos visto una de las puntos de entrada es a partir del enfoque de derechos a partir de la garantía de estos derechos individuales y colectivos es que vamos a plantear ese esquema institucional para resolver estos problemas y lo que necesitamos es seguir comunicándonos seguir construyendo desde abajo hacia arriba el tipo de políticas el tipo de visión que queremos ver reflejados entonces les agradezco mucho Javier Roxana por esta participación esperamos que haya sido un buen panel dejamos el siguiente espacio con temas seguramente muy interesantes agradecemos la oportunidad de estar por acá y seguimos construyendo ciudades más humanas muchas gracias aplausos aplausos aplausos